Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki, una flota como Narasaki Prende los motos de Kawasaki En la ticota Jenny, llegaron los Ananaki Y no le bajen, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, 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 taki-taki ¿Por qué no te convencías como si fuera la última vez y enséñame Mitarbeiter Ya que te llamas sagradas No tengo minuto biblioteca Y no le bajen, no quiero dar apriools expandes Taki-taki, taki-taki, spelling yerace El purisstale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Beautiful, beautiful That was a complete hip-hop dance by Edwina Please give a round of applause once again The audience is a lot I can see any number of public here But the claps are like I can't hear them So please once clap everyone